Ahorita nos encontramos con este pueblisito, miren, voy a montar. ¿Cómo puedo montar? ¿Y si me caigo? ¿Piso nomás aquí? ¿Piso de mamá? ¿Y si caigo? No, piso de mamá. ¿Y si me recono? ¡Ay! Estoy muy gordito. Esto es el proceso que se va unos dos días antes de cortar la caña. Se compra por lotes. Esta es la caña morada, que es preferida de los clientes de nosotros. Esto se corta. Y aquí está, que se llama el trapiche. Donde tenemos el proceso, el trapiche está hecho a 220 de energía. La caña se mete en el procedimiento, que esto se va y se tritura, donde cae el jugo de caña morado. ¿Qué hay mis bodys? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, amigos. En esta ocasión me encuentro por el descanso, ya que vamos a estar yendo a visitar el santuario de Andacocha, ya que es uno de los lugares más visitados de la localidad. Y acompáñenos a esta bella aventura. Amigos, ahorita ya nos encontramos esperando el transporte para poder llegar hasta Guachapala y de Guachapala, poder llegar a Andacocha, que es nuestro destino final. Y amigos, aquí nos encontramos con las cañitas. Vamos a comprar para el camino, porque nos va a dar... Creo que es medio lejos del camino, ya no me recuerdo. Una vez vine de chiquito. Vamos a comer. Dame una cañita, a ver si... Mira, imagínense, ya tenemos refuerzo para el camino, ya. Mira, imagínense, como hacen las cañitas. Rebana, ¿verdad? Sí. Mis bodys, mijines, por fin hemos llegado hasta Guachapala y huepucha. Ay, la verdad, está haciendo un poquito de sol, ya estoy sudando. Wow, esta tierra de acá ha sido un poco caliente. Pero lo bueno es que ya llegamos ahorita. Lo que vamos a hacer es caminar hasta Andacocha. Que queda arriba, por esas lomas de encima. Quedan, pues. Vamos a caminar, bajar a Guachapala, mijines. Y amigos, ando saliendo de Guachapala. Ya nos encontramos, miren, con estas frutitas que es tomate de rabo. Miren, estas rojitas, tan deliciosas para un delicioso jugo de tomate. Y miren, ya estoy sudando porque está haciendo un poco de sol. Pero sí vamos caminando, mijines. Les comento que está haciendo un delicioso sol para poder masear. Ya estoy sudando ya. Y ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a reducir el camino. Vamos a cortar el camino para poder llegar un poquito más rápido. Lo que ahorita vamos a hacer es ir por el Chacuña recteando para llegar un poquito más pronto. Ojalá llegue un poquito más pronto. Vamos yendo. Mijines, miren, veníamos caminando desde abajo. Miren con qué nos encontramos con estas casitas muy antiguas. Opino que aquí las personas que venían desde muy lejos sabían pedir posada porque algo así me quisieron decir mis abuelitos. Sabes, cuando vine yo, cuando era pequeño, me comentaron algo así. La verdad ya estoy cansadito. Aunque apenas estamos recorriendo para arriba. Vamos a seguir recorriendo porque todavía nos falta el camino. Nos está esperando. Vamos, vamos, mijines. Amigos, como pueden observar, miren, nos falta 1580 metros de recorrido. Ya estamos cansaditos ya. Necesitamos poquito de fuerza y íbamos a comprar una botellita ya. Miren, mijines, falta 1580 metros de recorrido. Miren con qué nos encontramos con una segunda casa, miren. Creo que antes ha sido aquí una tienda porque ahí dicen un lechero de Fanta. Ya también hay algunos stickers de publicidad. Creo que han cerrado porque ahora la mayoría de personas andan en transporte, andan en carros propios, en carreras. Miren, aquí ha sido una tiendita. ¿Cuántas personas no se chumarean aquí? Miren, mijines, por fin hemos llegado. Anda, cocha, por fin hemos cumplido el objetivo. Estoy contento. Y pues hemos llegado después de una larga caminata, de caminar desde Huachapal hasta acá. Y la verdad hemos llegado cansada. Ahorita lo que vamos a hacer es entrar a la iglesia, ir a visitar el parque, ver si comemos algo porque lo hemos comido desde la mañana. Ver con qué más nos sorprende el lugar. Lo que venimos a hacer ahorita es lo que vamos a hacer, es entrar adentro de la iglesia, dejar ofrendas. Lo que vamos a hacer acá es dejar ofrendas, poner velas para mi familia, para que me ayude, ir bien en mis proyectos, seguir adelante con esto que es hacer videos para YouTube, para todas las plataformas. Y pues ahorita vamos a entrar a la parte de la iglesia. Buena esa, ¿cómo está? A ver si era. Ve a te ver, te cobran. Mijines una cosita que les quería comentar Durante el video El día de hoy se festeja el ramos Mijines y por eso hemos comprado esto Miren que viene conformado de De ramos y olivo Esto me comentan Que saben hacer escuchar misa Y llevarla a la casa Miren nos costó dos dolaritos Y ahorita lo que vamos a hacer es ingresar a la iglesia Para dejar la ofrenda y poner velitas Vamos Mijines Mijines ahorita lo que vamos a hacer es ir a comprar velas Y poner en el saloncito donde es el salón de las velas Vamos a ir a ubicar allá Ahorita lo que vamos a hacer es comprar velas Buenas tardes Disculpa ¿Cuántas están las velas? Ay mira Ay ve veinticinco Estas velitas Tienen significado esto Estudios, desesperanzas, desesperanzas, desamor, trabajo y salud ¿Quieres ir? ¿Y a cuánto está esto? Cuatro Gracias Mijines hemos comprado las velas de todos los colores Y ahorita vamos a ingresar a poner las velitas Miren Mijines una cosita Miren en todos los lugares Tiene para Acá están para las velas blancas Acá están las velas blancas Y acá están las velas de colores Como pueden observar Nos vamos a ir a ubicar en el quincón Donde ya creo que hay un poquito más espacio Aquí está bien Vamos a ubicar aquí Les comento un poquito Yo siempre que venía a estos lugares A este lugar Mi abuelita me había enseñado Que siempre es bueno limpiarnos con esto Y dejar poniendo Poniendo las velitas Pidiendo con mucha división Al señor de Antacocha que nos ayude Y es lo que voy a hacer ahorita Mijines Miren Mijines Tantas Tantas velas Que han dejado aquí Han dejado manillas Han dejado pelo Pelo de ganado Pelo de personas No sé la verdad Porque aquí tengo que saber Dejar pelo de animales Y esto vamos a hacer Vamos a dejar una pequeña franja Y bueno Mijines Ahora sí Hemos cumplido el objetivo De haber venido a Antacocha Y Mijines Después de haber hecho Todo ahorita Lo que vamos a hacer Es ingresar al parque El señor de Antacocha Vamos a ver Con qué nos sorprende Ahora el parque Vamos a ingresar Esa vez que aún me recuerdo Que había un juego Que se subía desde arriba Y te dejaba abajo En una línea Vamos a ver Si encontramos eso Mijines 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 Les comento un poquito Sobre este bello lugar Que se llama Señor de Antacocha Les comento que este lugar Se encuentra ubicado A cuatro kilómetros De la parroquia de Bualaseo Acá se puede llegar En transporte Y caminando también Caminando aproximadamente Se hace una hora Y en carro Se hace ocho minutos Amigos Ahora sí Nos encontramos Junto a la tirolesa Les comento un poquito Sobre este lugar Creo que me voy a subir Porque es una sensación Bien bonita Desde aquí para abajo Les comento que yo Cuando era pequeño Una vez me subí Y era poquito más gordito Pero pues ahora Como nadie me fue a agarrar Casi voy saliendo Lás o la tirolesa Sabes Pero voy a volver A sentirse a esa sensación Vamos a subir después De los chicos Que están haciendo cola Vamos a ver Mijines Soy el más viejo Que está y parado En la fila Toditos son chiquitos No es nada malo Volver a sentirse a ser niño Ok Mujerita está A mí también a la pulga Sube, sube Oye Oye Está resbalando Feísimo Agarraste duro Que vayas con Dios Y se marchó Y ahora se voy saliendo Así se vamos Arrecho nunca me iré Se va y muera Ya me da miedo Ahí voy Aquí nos encontramos con el mapa del parque Aquí están los baños Queda allá No estamos ubicados Justo para aquí Porque aquí están los juegos Para niños Acá está Acá ya había otra cabaña Y aquí estaba Esa tirolesa Ahorita nos encontramos Con este polisito Miren Va a montar ¿Cómo puedo montar? Y si me caigo Ya me da Y eso nomás aquí Y si caigo No piso me nomás Ay Estoy muy gordito Miren Miren Este bello polis Es la primera vez Estoy montando Un chiquito polis Buenas señorita ¿Cuáles están las tortillas? De 50 centavitas ¿De qué se ha hecho? ¿De qué son las tortillas? El tribu y el maíz ¿Y cuántos venden de dólares? 12 en un dólar ¿Cuánto? 12 en un dólar De un hit de dólares Para ir comiendo ya Ya que no nos comen nada Todo el día Vamos a probar la tortillita Hasta la jita calientito Es como Como la pizza Sino que Es hecho de maíz Miren Voy a probar Mi gente Mi gente Ahorita lo que vamos a hacer Vamos a ver Cómo Cómo le elaboran Cómo le sacan El juguito de la caña Y le hacen guarapo Este es el mepano Este es El jugo de caña Y este es la puta Este es el limón mandarina El musito que le ponemos aquí Ay, ay, ay ¿Se acuerda ya se chumba? No ¿No se chumba? No No Gracias Vamos a probar A ver si me chumo Mi gente Parece la switch Parece la switch Queda rico con guarapitón Ya me imagino Llegar nomás Guachapala Chumadísimo De repente Quede para aquí Mimmo Medio carmín Claro Este año nos vecina Como le elaboran La cañita Ya, véngase Esto es el proceso Que se va unos dos días Antes de cortar la caña Se compra por lotes Esta es la caña morada Que es preferida De los ingredientes De nosotros Ya, esto se corta Y aquí está Que se llama el trapiche Donde tenemos el proceso El trapiche está hecho A 220 de energía La caña se mete En el procedimiento Que esto se va Y se fritura Donde Acá hay el jugo de caña O acá ¿Aca le sale el jugo de caña? Sí El jugo de caña Está un chulito ahí Donde le molemos Y sale Se hace el procesado Y de ahí le servimos En unas cernideras Que son para eso ¿Dónde están Llamas las cernideras? ¿Y desde donde le echáis Las cernijas? Ya, esta es la cernidera Esto es de aquí mismo Del cantón Huachapá Ay, ay, ay Sí, se llama La caña morada Pues el producto De aquí mismo Sí, de aquí mismo Que se siembra Y se hace el consumo Aquí mismo Ya Entonces Aquí se cierne Donde tenemos El procedimiento Que es acá Y el jugo Que es Esto está helado Y acá está el ambiente Hay gente Que les gusta helado Que le dicen Que se llama El rompenuncas Y entonces Este es el jugo de caña Que es ese proceso Que lo hacemos Todos los domingos Guau Mira, mi hijines Todo lo que sale De la caña Ahí está Le dicen Guarapos Y yo me recuerdo De chiquis Siempre Iba tomando Es una bebida Muy deliciosa Y saludable Sí, saludable Son bienvenidos Y que sigan visitando El santuario Del señor de Andacocha Y las mi hijines Vengan a gran gastito Están ubicados En la entradita Nomás de Andacocha Se llama la molienda Sí Harán gastito mi hijines Cuando venden por estos lugares Y pues mi hijines Hasta aquí ha llegado Esta bella aventura Por acá Por Andacocha Por Guachapala Que hemos visitado El día de hoy No olviden suscribirse Dejar este buen like Y activar la campanita Para otras aventuras Como esas Así que nos vemos Así que nos vemos En una próxima Próxima aventura Bye, bye Bye